Bueno, esperate, maaa Si no quiere, si no me apetece ir al instituto el jueves puedo faltar Hostia, hostia, soy inútil, soy... Y le dejará, le dejará No, no hace falta Que no hace falta, que lo han dicho Vale, pues a lo mejor si falto Pero porque, que hay, hay dos jugadas Una huelga de... Esto si, leiro De solidario o no se que como Para tres de las mañanas estaré estudiando Yo estaré haciendo un trabajo de... De como... Las huelgas son solo para a partir de tercero de la ESO Si, bueno, es que es difícil de tercero de la ESO Porque han subido un curso Ese pensaba que iba quinto de primaria Yo me lo que te imaginas Yo no voy a faltar Yo no voy a faltar Pues si es falta, broma Yo es que no me... No me fío el profesor de historia y no voy a faltar una clase Luego están los canis de mi clase que dice... que dice uno Y yo, si vienes vengo yo Ya O sea, es seguro Nigger Si me voy a pedir, mató un bar Ya, ya está bien, ya está bien, me lo he pasado Ya está bien, me lo... Claro Si, dilo, dilo, pero muy exagerado Dilo, dilo, dilo Nigger Es que, tío Espérate, espérate, que lo digo yo, lo digo yo Nigger Tío, que me ha costado 300 y tanto el revit Cuando el nivel me había costado 28 O sea, no, vale Me lo he pasado, es saludar, decir Hola Youtube, hola mamá, hola, hola Si no es lo de Nigger, es porque... Por gritar Bueno, pues eso Pero pobre Pobre, pobre, pobre Me acaba de pasar un Linga ¿En serio? ¿Qué? Qué cojones Pero que te la has flukeado o algo Si, no sé cuánto tenía ¿Pero que la has jugado? ¿Los Ram no te la has pasado? Si Espérate A ver, tenía Espérate 21, 31 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Me ha costado O sea, le quito 3 Me ha costado 28 intentos Me ha costado 28 intentos Bueno, contando Son... Pues yo que sé Vale Contando son 2.131 intentos Pero literalmente acabo de restar todos los intentos que tenía Porque los tengo de hace millones de años Y me ha gustado jugarlo y me ha costado 28 intentos Vale, ya está volviendo a correr el 28 intentos Sin contaros que luego me dicen Porque Contando... Me ha puesto para eso Pero ya hace literalmente como 2 años, ¿o? Ah, me lo he pasado Chau No, 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 no No